El debate del salario mínimo en Colombia suscita muchas controversias alrededor de toda la opinión pública, tanto tecnócratas como opinólogos, y este se fija tradicionalmente siguiendo criterios de inflación y criterios de productividad. En el tema de la productividad, digamos que el DANE suele presentar la PTF, que es la total factorial, y la laboral. Sin embargo, los sindicatos rechazan la PTF, por un lado, porque esto parte de una función de producción agregada, que esta se rechaza por los debates del capital de Cambridge, y por otro lado, se rechaza la laboral, porque la forma en que el DANE la estima, digamos que le mete mucho ruido a la estimación y puede hacer que sea menos exacta que si hacemos la relación tradicional entre el valor agregado y el número de trabajadores o el número de horas trabajadas en el año. En ese sentido, digamos que siempre hay diferencias en la cifra que va a presentar el sindicato y la diferencia que va a presentar el DANE. Por otro lado, es importante darse cuenta de que en un contexto de crisis económica, la demanda efectiva es fundamental. ¿Principalmente por qué? Porque en Colombia el consumo está dado más o menos por el 60, digamos, es el 60-70% del PIB. En ese sentido, si no hay consumo, el PIB se cae, y es algo y es parte de lo que estamos viendo hoy en día en la coyuntura económica. Así las cosas, pasa a ser muy importante reactivar la demanda, reactivar el consumo. ¿Cómo? Por ejemplo, a través de programas de renta básica o a través de empleo. En este caso, existe la oportunidad de hacerlo a través del salario mínimo. Si logramos incrementar el salario mínimo, estaríamos dándole un impulso al consumo de las familias y un impulso al comercio, por ejemplo, que es uno de los sectores que más peso tiene en el PIB de Colombia y que más aporta al crecimiento económico del país. En ese sentido, se controvierten varias de las posiciones que tienen los empleadores. Por ejemplo, los empresarios dicen que el salario no es nada más que un costo, un costo de producción. Mientras que para los trabajadores, además de ser ingreso, va a representar parte de su consumo y va así a mejorar el crecimiento económico del país. ¿Por qué? Porque incentivamos la demanda efectiva. Si la gente está consumiendo, eventualmente, ¿qué va a haber? Más inversión. ¿Sí? Estas controversias, digamos que son discusiones que se dan siempre en la mesa del salario mínimo. Ahora, de ahí a que sean aceptadas, bueno, viene una discusión teórica y eminentemente política. ¿Por qué? Porque el salario, antes que nada, es una variable distributiva. Y toda variable distributiva se va a definir siempre a partir de una pugna distributiva. Gracias. 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 Gracias.